¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora, ahora, ahora! Sí, se levantó ya a la noche. A la noche la tenía. ¡Guau, qué saluda! Gente, la misma bocha que tenemos, ¿no? ¡Guau, qué saluda! ¡Guau, qué saluda! ¡Guau, qué saluda! ¡Arriba! ¡Guau! 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 ¡Cuándo! ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos Aplausos clinician Pá Anastasia Cersei Anastasia Aplausos Anastasia Está enojado, ¿no? Está enojado, ¿no? Al borde del área tiene que venir. Ahí está. ¡Ah! ¡Ven a ir, Pico! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, bien, bien! ¡Buenas, bien! Sí, sí. ¿Ciro vos? Ahora sí va al arco, ¿eh? Ya sé, ahí. Estás lejos. Para mí va al arco, Ciro. Si sale, andá y cortá, no sé, es un FA o algo. El ángulo está libre. ¡Buenas, bien! ¡Buenas, bien! ¡Buenas, bien! Gracias.